UCB en línea Desde el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede ha reconocido a la Universidad Católica Boliviana entre las 53 universidades católicas del mundo que han hecho un aporte importante a los países en los que están situadas a la cultura, a la educación y nuestra Universidad Católica Boliviana, con mucha honra les comunico ha sido agraciada también con esta distinción, con este reconocimiento Estamos realmente contentos, felices porque vamos a formar parte de un grupo selecto de universidades del mundo y esto es sin duda un gran reconocimiento a la Universidad Católica pero también a las universidades de Bolivia a la calidad educativa y al aporte que la universidad realiza a la sociedad boliviana Con este motivo vamos a recibir una importante visita en el mes de septiembre en nuestra ciudad de La Paz va a visitarnos el secretario de este Dicasterio para la Cultura y la Educación Monseñor Giovanni Pagassi acompañado también por un sacerdote Benjamín Barba, oficial de este Dicasterio y nos va a entregar en la universidad el decreto de reconocimiento de formar parte de este grupo de universidades y van a visitar esta sede de La Paz y también la sede de Santa Cruz van a estar una semana con nosotros Es un momento importante para nuestra universidad porque son 57 años de historia 57 años de mucho trabajo de mucho buscar en nuestra universidad calidad de educación de haber formado a tantos profesionales que hoy día están en las diferentes instituciones de Bolivia realizando un importante aporte por eso tenemos que dar gracias al Santo Padre al Papa Francisco a sus representantes en este Dicasterio de la Cultura y la Educación y dar gracias a todos los que han hecho posible nuestra Universidad Católica Boliviana y este gran servicio que está siendo reconocido por la Santa Sede El día 6 de septiembre tendremos el acto central en el que nos entregarán los decretos de reconocimiento de aprobación también de los estatutos de nuestra universidad y donde podremos realmente celebrar y darle gracias a Dios por el reconocimiento de este gran trabajo que ha realizado la Iglesia en Bolivia Coordinación Nacional de Comunicación, Imagen y Marketing Rectorado Nacional